¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh no, no te vayas ahora Si te vas mi alma llora Por favor quédate No, no, te suplico, te ruego Es verdad que te quiero Por favor quédate Yo soy capaz de bajarte Del cielo, las estrellas, el sol y la luna Todo para ti Oh no, no te vayas ahora Mi corazón te implora No te alejes de mí Oh no, no te vayas ahora Si te vas mi alma llora Por favor quédate No, no, te suplico, te ruego Es verdad que te quiero Por favor quédate Yo soy capaz de bajarte El cielo, el cielo, el sol y la luna Todo para ti No, no, no te vayas ahora Mi corazón te implora No te alejes de mí No, no, no te vayas ahora Mi corazón te implora No te alejes de mí No, no